Hola, hola, aquí nuevamente compartiéndoles algunas noticias de la semana. La semana pasada no pude compartirles, así que voy a compartirles unos cuantos artículos que me parecen interesantes, sobre todo de este mundo de la gastronomía digital. Entonces, primero, dos artículos interesantes. Primero, tenemos a Burger King en Estados Unidos, que ya anunció que 10.000 drive-thrus de 10.000 locales van a ser digitalizados. Lo que es el drive-thru, pues la ventanita por donde pide por afuera con el carro, ¿verdad? Ya empezaron a digitalizar 10.000 drive-thrus. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el consumo que viene de afuera al restaurante está cada vez en mayor demanda y crecimiento. Es importante porque esta digitalización va a ir enfocada a lo que ellos llaman predictive selling o predictive ordering, que viene a ser pedido o venta predictiva. Básicamente, lo que se busca es que el cliente se acerque a la ventana antes, al menú, cero contacto, te reconozca como cliente y te pueda sugerir platos o combos o promociones que vayan cambiando, inclusive muy dinámicas según lo que tú, tus gustos. Y va a ser en base a tus gustos, en base al clima, en base al día de la semana, etcétera. Todo cero contacto, vas a poder pagar ahí en el menú. Así que eso me pareció supremamente interesante porque es una muestra hacia dónde se está yendo el mundo de la gastronomía. Segunda noticia que va por el mismo camino, Starbucks está cerrando 800 tiendas en Estados Unidos a raíz de la pandemia y a raíz del plan que tienen ellos de prepararse hacia el futuro, que es digitalizar también las tiendas y prepararlas mejor hacia lo que se viene, siendo más eficientes, cero contacto, ¿verdad? Es algo así como la línea que está haciendo Burger King. Entonces, miren, dos cadenas importantes. Uno no tiene que ser una cadena para empezar a adaptarse, pero miren para que se den cuenta hacia dónde está yendo todo este mundo gastronómico, ¿verdad? Ya sabemos que esto no va a reemplazar a los restaurantes, pero es un gran cambio importante en el consumo y eso se va a dar en todo el mundo, ¿no? Ya se está dando en todo el mundo. Entonces, es interesante estas dos noticias. Tercera noticia, esta viene desde Perú. Miren, la noticia es que cada vez más restaurantes están optando por convertirse en pollerías durante la pandemia. En vender pollo a la brasa o como dice aquí en Colombia, el pollo asado. Y eso lo he hablado mucho en las clases donde dicto las clases de cocinas ocultas. El pollo es muy fácil, un producto muy fácil de controlar, muy fácil de vender, se consume demasiado y es muy rentable. ¿Se trata de qué? De adaptarse, ¿verdad? De adaptarse. Interesante porque hace poco, hace unos días, vi un reporte de Rappi actualizado, hace 10 días, donde la categoría del pollo es la tercera más vendida en toda la plataforma de Rappi. La tercera, primera hamburguesa, segundo pizzas, tercero pollo. Y la cuarta es ya sushi, pero ya está mucho más abajo. Las tres principales son esas tres. Entonces, interesante, parte de adaptarse al consumo y a lo que funciona mejor en los formatos actuales, ¿verdad? Entonces, tercera noticia. La cuarta noticia que me parece una idea buenísima que creo que otros países o acá Colombia deberían buscar adaptarla, es que en México la Asociación de Restaurantes, Asociación Nacional de Restaurantes o la Cámara creo que le llaman, ha lanzado en hace 10 días, en periodo de prueba, la aplicación que se llama Check. Y Check es como un Rappi o como un Uber Eats. Es más, la han sacado para competir con Rappi y con Uber Eats. La diferencia es que no tiene comisiones de venta. Cero comisiones y te cobran un fijo. Un fijo de 3.200 pesos mexicanos es más o menos como 500.000 pesos colombianos. Pero es un fijo. Me parece una opción supremamente buena. Creo que otros países pueden replicarlo y creo que sería una buena opción para empezar a nivelar un poco la balanza. Ya sabemos que va a ser difícil competir con Rappi y Uber Eats, pues están supremamente posicionados. Pero creo que sería una opción muy interesante tener una aplicación como esta. Ojalá que en Colombia o en Perú o en otros países la Asociación de Restaurantes se puedan gremiar. A veces es difícil poner a todos de acuerdo, pero sería interesante. No sé, mis amigos que están escuchando que tienen restaurantes, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué tan factible puede ser reunirse y juntarse para lograr algo similar? Pero México ya lo hizo. Ya está en periodo de prueba y se espera que en este mes de noviembre ya entre en funcionamiento full. Si hay algún mexicano aquí viéndome y conoce la aplicación, sería bueno que me comenten qué les parece. A ver si cumple las expectativas. Pero a nivel costo me parece una muy buena opción. Y bueno, en unos días les voy a traer más noticias sobre algunas cosas interesantes. Hay unos modelos que están saliendo al mercado que les voy a comentar en unos días. Tenemos la venta o la compra de Dunkin, la cadena Dunkin' Donuts. La va a adquirir la cadena Inspire Brands. Ya les voy a contar más al respecto. Se está dando justo esta semana. Y lo otro es que ya se dieron cuenta que parece que va a ser inevitable el cierre nuevamente, ¿verdad? De los mercados, restaurantes. No solamente en Colombia, sino en diferentes sitios. Ya España ya empezó a cerrar nuevamente. España ya cerraron restaurantes y todo eso. Entonces, quisiera saber qué piensan, ¿no? Qué piensan al respecto. Yo digo que es inevitable. Yo sé que es duro para los restaurantes. Pero creo que es parte de ir pensando más allá, ¿no? No pensar al corto plazo. Porque yo creo que hay que aprovechar el momento para adaptarse y para hacer los cambios que uno necesita. Ya vieron a las cadenas grandes hacia dónde miran. Y te aseguro que tienen unos estudios muy profundos sobre el tema. Y ya sabemos el cambio de consumo. Entonces, más allá de lamentarnos por estos cierres y rogar a los alcaldes de que no nos cierren, que lamentablemente no es culpa de los restaurantes. Es culpa de la gente irresponsable. Cada rato veo videos de gente, fiestas, descuidándose y todo. Y al final los negocios terminan siendo los más afectados, ¿no? A nivel económico. ¿Qué piensan ustedes? Díganme. ¿Piensan que se viene nuevamente el cierre? Yo creo que sí. Yo creo que muy pronto nuevamente vamos a estar restringiéndonos. Ojalá que no. Pero yo creo que va a ser inevitable un segundo cierre. Entonces, vayamos preparándonos para todo este mundo digital. Ya sabemos que lo que es Cocinos Ocultas no es solo de la pandemia. Esto viene de antes y viene todavía para muchos años más. Así que déjenme comentarios para saber qué piensan sobre el tema. Y en unos días les vuelvo a comentar más noticias que el mundo gastronómico está avanzando a pasos gigantes. Está viviendo cambios tan rápidos que antes no se veían, ¿no? Entonces, un rubro y un segmento tan tradicional que son los restaurantes se están volviendo ahora muy innovadores. Así que comenten. Nos vemos en unos días. Chao.